Hace 25 millones de años atrás ocurrió una compresión geológica, se formó el altiplano y las cordilleras oriental y occidental y después de eso hubo diluvios. Con el proyecto Bienvenidos tenemos un gran sueño, construir un nuevo concepto de turismo comunitario y solidario, donde se trata de valorizar las potencialidades humanas, las recursos culturales y ambientales y ofrecerlas a un público que viene a conocer. Gracias por ver el video